Mami, basta bajo mami que la noche acaba de comenzar Ella se paga, me pide la noche que pase para ir a perrear Ella le da, basta bajo mami que la noche acaba de comenzar Ella, quiere que me haga enloquecer, que yo la llene de placer Que esta noche me la haga mía, sabes que estoy pa' ti Sabes que tú tienes el mío, es tremenda actitud De que vuelvas a ser mía, tú sabes como yo lo sigo Ya quiero verte, dale movimiento, dale al perreo, dale vente Que quiero verte bailar Ya quiero verte, tocar tu cuerpo, sentir tus besos libres Ya quiero verte bailar Ya quiero verte bailar Ya quiero verte sudar Ya quiero verte perrear El trío Fionic-Rumpe-la-ha Ok, nos fuimos Ale, yo hace movimiento de cadera, de cintura, fui pegueao, pegueao Cadera de cintura, fui pegueao, pegueao Cadera de cintura, fui pegueao, pegueao Como lo dice Guaya Como lo dice Guaya Ella tiene nalga y le grita, nalga y le grita Vamos a romper pa' Y yo sé Despacito, mami Arriesgate Baja todo ese estrés Que te trae aquel otro hombre Solo tu perreja Dale todo eso Dale movimiento Que te trae tu amor Tanto cómo lo hace chilly Aprescamo 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 Perreo Follow Ay mami Muévelo, muévelo, mami, mami Muévelo, muévelo, mami, mami Muévelo, muévelo, mami, mami Tú, oh, oh, oh Ay, mami, tú, oh, oh, oh Ya quiero verte Dale movimiento, dale al perreo Dale, vente Que quiero verte bailar Ya quiero verte Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Y vente Ya quiero verte bailar Ya quiero verte bailar Ya quiero verte sudar Ya quiero verte perrear El trío Phoenix Run Pelajón A lo yo se movimiento de cadera de cintura Fui pegueao, pegueao Cadera de cintura Fui pegueao, pegueao Cadera de cintura Fui pegueao, pegueao Cómo lo dice guay Ella dile Nálguen te quita Nálguen te quita Vamos a romper el paro Y yo se Despacito, mami Arriesgate Baja todo ese estrés Que te trae aquel otro hombre Solo tú que rea Dale todo eso Dale movimiento Como lo hace cheque Aprecao, aprecao 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 Con cara de maldad tremenda bella acá, con esos panty negros que tumban la casa, con esa mirada que me mata, y yo tengo eso que te encanta. Nalgues dedita, nalgues dedita, nalgues dedita, nalgues dedita, nalgues dedita, nalgues dedita.